¡Vamos! 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 Uno milenario de mis ensueños, legendaria ciudad de Plata Uno milenario de mis ensueños, legendaria ciudad de Plata Es tu cielo estrellado, es tu lago azulado, grandeza hasta estar Son tus noches misteriosas, son tus fiestas majestuosas, tu riqueza sin igual Vivir uno del alma, ciudad de Plata Es tu cielo estrellado, es tu lago azulado, grandeza hasta estar Vivir uno del alma, ciudad de Plata Son tus noches misteriosas, son tus fiestas majestuosas, tu riqueza sin igual Uno milenario de mis ensueños, legendaria ciudad de Plata Uno milenario de mis ensueños, legendaria ciudad de Plata Es tu cielo estrellado, es tu lago azulado, grandeza hasta estar Son tus noches misteriosas, son tus fiestas majestuosas, tu riqueza sin igual Vivir uno del alma, ciudad de Plata Es tu cielo estrellado, es tu lago azulado, grandeza hasta estar Vivir uno del alma, ciudad de Plata Son tus noches misteriosas, son tus fiestas majestuosas, tu riqueza sin igual Vivir uno del alma, ciudad de Plata Vivir uno del alma, ciudad de Plata Es tu cielo estrellado, es tu lago azulado, grandeza hasta estar Vivir uno del alma, ciudad de Plata Son tus noches misteriosas, son tus fiestas majestuosas, tu riqueza sin igual